Lo que busqué fue cruzarla, por ahí no tanto, pero bueno, lo importante es que terminó adentro y por eso terminó la victoria. Fue un desahogo muy grande y más que nada es algo para generar confianza en lo personal. Creo que hasta el gol de ellos hicimos un muy buen partido, después creo que nos convirtieron en nuestro mejor momento, donde mejor estábamos jugando, estabas atacando, por ahí estábamos llegando casi a lastimarlos, pero bueno, ahí creo que nos entró el nerviosismo después del gol de ellos, por ahí también la impaciencia de la gente, creo que nos jugó un poquito en contra, pero bueno, creo que en el segundo tiempo cuando logramos calmarnos un poco más, empezamos a generar de nuevas situaciones y creo que el resultado podría haber sido más abultado también. Sabemos que es un rival difícil, como voy a decir, que está jugando bien, que está últimamente sacando bastantes puntos, así que creo que va a ser un partido clave para nosotros y más que nada, sabiendo que ganan dos o tres partidos seguidos, que te metes en el lote de arriba. Creo que esa regularidad que tanto buscamos, de a poquito se va dando, así que esperemos incrementarla para el partido que viene. Nosotros también nos ponemos muy ansiosos, nos ponemos nerviosos, creo que hay que aprender a manejar esas cosas. Sabemos que con el arranque que tuvimos, que no fue bueno, después el margen de error se achica mucho y bueno, pasan estas cosas, esta situación de impaciencia, así que creo que si existe el margen de error, tiene que ser el mínimo posible y nosotros tenemos que estar muy concentrados para que no nos entre esa incertidumbre que genera. Creo que las ideas que tiene se adaptaron bastante rápido, por lo menos las principales, creo que a medida que van pasando las semanas nos va imponiendo más trabajo y otros movimientos, otra circulación de juego, así que la vamos a ir adaptando a poco, pero creo que la idea principal la estamos llevando a cabo bastante bien, aunque falta un poco de regularidad. Me gusta jugar con otro delantero de punta, pero creo que también con este sistema, tanto Pizano, Rolfi o Trejo por afuera llegan bastante, así que pocas veces me he encontrado solo ahí arriba.